En los últimos tiempos se ha producido una creciente diversificación de los sistemas de pago en el ámbito comercial, como resultado del avance de las nuevas tecnologías y la aparición de nuevos hábitos de compra. Sin embargo, el 100% de los responsables de comercios de la comunidad valenciana considera muy importante mantener el uso del pago en efectivo, ya que así se puede aportar un servicio más inclusivo que englobe a todos sus clientes. De esta manera es posible que sigan contando entre su clientela con aquellas personas que no utilizan otros medios de pago, por su propia elección, por motivos de edad u otras circunstancias. Me gusta pagar en metálico, porque no me gustan las tarjetas, pero pago con el móvil y con tarjeta, por no hacer las bolas, pero prefiero pagar en metálico. Normalmente tengo un poquito de dinero en efectivo solo para si no funciona la tarjeta o si algo pasa. Esta es una percepción que supera a la del conjunto de los establecimientos en España. Según los datos de Prosegur Cash, para el 73,3% de los establecimientos de esta comunidad, disponer de la opción de pago en efectivo tiene una repercusión positiva para su negocio, ya que evita la pérdida de oportunidades de venta. Tener dinero en caja es un riesgo, ¿sabes? Porque yo he sido comerciante y a veces, como están las cosas últimamente, tener dinero en caja también te da miedo. Prefiero pagar en efectivo porque creo que me controlo más. En el corte inglés o en algunas cosas sí, sí cojo con la tarjeta, pero si no, no. Un 63,3% de los comercios de la región considera que el pago en efectivo evita el sobrecoste de las comisiones, que conllevan los medios de pagos alternativos. De cualquier modo, para los comercios, la conveniencia de mantener el pago en efectivo es totalmente compatible con el uso de otros sistemas. A mí la verdad que me da igual. Pueden igual con tarjeta que con efectivo. Solo uno de cada cuatro establecimientos de la comunidad valenciana dice desconfiar del uso de medios de pago digitales.